Buenas noches ¿Cómo has vivido toda esta experiencia en Corazón Serrano? Sé que estás muchos años ¿Ha habido ese buen recibimiento para ti? Sí, muy hermoso recibimiento La verdad nunca pensé Uno de mis sueños Radicar bastante en la música Pero jamás me imaginé Este cariño, esta experiencia Estos conciertos Con esa magnitud de gente Con ese cariño De verdad que la gente es como un sueño hecho realidad Y estoy muy contenta, también muy agradecida Con cada una de las chicas, con los Guerrero Neira Por formar parte de esta familia Corazón Serrano, ya son 7 años Qué lindo, qué lindo, maravilloso Una de las canciones que interpretas El tomando cerveza, por favor un pedacito Para que la gente diga Esta mujer estuvo en mi tierra, en Cuenca Y cantó para nosotros los ecuatorianos A ver, con mucho cariño Para la gente de Cuenca, con mucho cariño Tomando cerveza Tomando cerveza Yo me emborraché Y ya chumadita Te entregué mi amor Esas cervecitas Que me las tomé Fueron las culpables De nuestro querer Mañana pasado Yo me voy de aquí Pero encargadito Yo lo dejaré Muy bien, muy bien Muchísimas gracias en verdad Por estar y dar todo tu talento Acá en el Ecuador En Cuenca y en toda la gira Y entonces, el programa se llama Sálvese quien pueda Y usted no se puede salvar ¿Cómo está la relación con nuestro jefe Con el duro de Corazón Serrano? ¿Sigue o ya no tiene la relación? ¿Había muchos comentarios? No, aquí tenemos una relación muy bonita De mucho cariño ¿Sí, como pareja? Mucho, ah bueno, esas cositas privadas Nadie se salva Nos llevamos súper bien Gracias a Dios Es una magnífica persona Un gran profesional Y el cariño es recíproco Yo estoy muy agradecida con él Con todos los de gran manera Por las enseñanzas No, aparte de eso Uno aprende del otro, ¿no? Muchas cosas Y a veces ya duró lo que Diosito quiso Y bueno, este Nos llevamos muy bien Como... El respeto siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí el cariño también Qué lindo ¿Cómo es de trabajar con un ex? Eso enséñame Porque yo trabajo con mi ex Y en verdad no me llevo No, no mismo Siempre da la ansiedad de regresar A veces de pedirle perdón ¿Cómo es eso? Bastante profesionalismo ante todo, ¿no? Sí, siempre profesionalismo Y la tranquilidad No, no hay ningún rincón Nada Porque todo terminó De la manera más tranquila En Santa Paz Gracias a Dios Qué lindo, qué lindo Saludos para los amigos De Sálvese Quien Pueda Un saludo muy especial Para mis amigos De Sálvese Quien Pueda Que ni yo me pude salvar Ya sabes ¿Estás solita o está con... Soltera Ay, ay, ay Tres, 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 tres